hola 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 como están sean todos bienvenidos a educa salud con la clase de español con la teacher celia es un honor estar de nuevo con ustedes trayendo nuevos contenidos tanto en la enseñanza de español así como también en el llenado de orientaciones de cómo realizar las actividades de los cuadernillos pues en el día de hoy la teacher celia tiene un tema muy importante porque es un tema que te permite contar unos hechos unos sucesos que ocurrieron un momento determinado de tu vida se ha viajado y cuenta esa historia me imagino que te ha gozado que ha dejado volar tu imaginación a partir de los hechos y de los momentos vividos que cuentan esta historia de personajes exóticos y de la vivencia y riesgo que ponen su vida esta historia narrativa son tan importantes porque nos permiten contar nuestras vidas lo hecho pasado y lo del presente y lo del futuro del tema que te voy a hablar hoy es de la narrativa en la cual vamos a contar dos hechos importantes que son la novela de viaje y la novela de aventura pues si te pensaba que era difícil conocer sobre este tipo de narración te invito a que tome apunte y estés muy atento porque te voy a enseñar algunos conceptos personajes que se destacaron en este género pues sin más preámbulo vamos a conocer lo que es la narrativa pero antes te invito a que te suscribas a mi canal merece tus comentarios para hacer la vida posible seguir mejorando y apoyando a que este canal siga creciendo vamos a conocer entonces que entendemos que es la narrativa cuando hablamos de la narrativa no estamos refiriendo a aquel tipo de hecho en que está contada por la voz de un narrador y éste puede contar esto hecho de algo que sucedió en en los personajes en un tiempo determinado y es importante retratar que los textos narrativos cuentan hechos reales tanto imaginarios o ficticios creados por uno persona de personaje dentro de la historia quien relata los hechos estos poseen una voz de relatador que es aquel que cuenta la historia y esa historia o esos hechos se encuentran en una primera persona que aparece como el protagonista este cuenta de una manera subjetiva valorativa todo lo que acontece en su vida y que puede contarla en primera persona del singular o muchas veces pueden ocurrir en la primera persona del plural pues en este relato también se dan unos personajes que además de contar en la primera persona también se cuenta en terceras personas y estos se encuentran entre tres formas que son el narrador omnisciente que es aquel que conoce la vivencia el sentir los sentimientos los sueños la perspectiva la ansiedad la agonía de los personajes dentro de la historia pero no actúa dentro de ello a pesar que vive todo y con todo lo que conoce todo lo que acontece en la historia pero no actúa existe el narrador testigo que es aquel que cuenta todo lo que ve todo lo que observa pero sin también no actúa en la misma mientras que existe el narrador en tercera persona que propiamente ha dicho es aquel que cuenta la historia sin añadir nada de manera o objetiva viene entonces la siguiente parte a quienes le ocurren estos hechos le ocurren a unos personajes que son los que interactúan dentro de la historia y esta historia pueden aparecer unos personajes muy destacados como es el personaje que cuenta sus hechos y que le suceden en la narración y se pueden clasificar en primario y secundario cuando hablamos de los primarios le estamos refiriendo a aquel tipo de personaje protagonista que es aquel donde ocurren o todos los hechos se enlazan entre sí entre ese personaje y quien es el que más se destaca en la historia y existen lo que son los personajes secundarios que son los antagonistas que tratan de impedir de a todas costas de todas formas que el personaje principal alcance sus sueños o sus objetivos pero existen otros que son también estos personajes presecundarios existen aquellos que también ayudan al protagonista para que este alcance sus sueños o alcance sus objetivos y en la narrativa pueda darse un hecho final y también puede ser que también puede ser que también puede ser que también puede ser que presente un futuro o un en forma circular o cuando se altera o alterna el orden en que ocurren los hechos por ejemplo en este caso tiene lo que es la historia que empieza contando un nudo y luego intentan explicar cómo llegar hasta ese punto si han visto o han escuchado conocer lo que es la novela de la rayuela que es una historia emocionante terrorífica al momento pero también cuenta hecho en suceso encadenado va narrando los hechos como comienza en el cuerpo en el desarrollo luego comienza se va al inicio y luego cuenta al final y eso te da una encadenación en la historia vamos a ver entonces cómo a partir de conocer ya lo que es la narrativa el contexto los personajes cómo es este tipo de historia que se cuentan en lo que son la novela de aventura cuando hablamos de la novela de aventura no estamos refiriendo a un género literario que narra los viajes misterio y el riesgo una característica recurrente es la acción que presenta hasta dominar los escenarios básicos para el desarrollo del trama en los argumentos de este tipo de novela se resaltan características como el riesgo la sorpresa el misterio que viven los personajes el miedo y se presenta un estado psicológico emocional que viven dentro de estos personajes dentro de esta historia que muchas veces es de riesgo de terror de desmiedo que enfrentan estos personajes en este viaje de aventura y muchas veces es de felicidad o de gozo dentro de esta misma característica vamos a conocer cuáles son las características que cumplen este tipo de novela de aventura la presencia que aparecen son la presencia de la protagonista como el héroe principal de esta historia vive una exaltación de atrevimiento y de la acción física que viven los personajes además en este tipo de texto abundan lo que son las peripecias qué significa peripecias son las situaciones conflicto vivencia necesidades que vive el personaje en esta historia como vieron la historia del viejo y el mar que es una historia de viaje pero también de aventura donde un personaje se lanza en busca de su objetivo sin importar lo que fuera vivir para el poder alcanzarlo y se enfrentan a grandes peripecias a grandes situaciones poniendo en riesgo su vida para al final de la vida poder obtener su sueño también en esta historia aparece lo que son los cambios en suerte y contraria con frecuencia un escenario exótico creativo llamativo ya sea la montaña en los ríos en los mares y por eso le estoy contando esta historia del viejo y el mar porque aquí narra una vivencia alejandro alejado de experiencia común además de eso en esta novela de aventura aparece lo que aparece lo que son los tramas que tienen mucha importancia una un trama en cadena unos hechos ya que en la novela pueden narrarse diferentes contextos diferentes personajes diferentes hechos que van encadenados en una sola trama principal el trama es riguroso sin abordaje psicológico de los personajes y es importante resaltar estas características en este tipo de novela de aventura y es importante también destacar que dentro de este tipo de novela de aventura también al igual que las novelas de otro tipo de género van a tener los siguientes elementos que son los personajes estos son en general uno que un héroe que se resalta ante lo demás y es la forma que más enfrenta la circunstancia vivida en el hecho muchas veces podemos ver una película de aventura podemos ver una novela y vemos que puede sucederles uno hecho varios personajes que están desencadenando esta historia y muchas veces solamente le ocurre a un personaje principal como vimos en lo que fue en la historia del viejo y el mar aquí entonces también se da lo que es el lugar que la novela de aventura el ambiente donde el protagonista realiza sus acciones suele ser un paisaje extraordinario o fuera de lo cotidiano que no es muy común y también están lo que son las acciones que las acciones del personaje principal se caracterizan por hazañas que requieren de esfuerzo físico y engrandecen las habilidades de personajes como los antes dicho aquí vimos como este personaje del viejo y el mar se enfrenta al pez dorado donde lucha por cazarlo y allí se enfrenta a los tiburones le comen el pez lo único que le queda es la cabeza como trofeo de su logro y allí pone riesgo su vida su cuerpo se desgarra completamente sus manos su piel por el cáncer que se le produce a través del sol es una circunstancia en un estado que vive estos personajes de aventura pero esto engrandece las habilidades del personaje luego entonces tenemos los representantes de este tipo o su género de aventura como es la novela de aventura vamos a conocer entonces donde es parte esta historia parte de mediados del siglo XIX cuando creció la alfabetización masiva de la aventura y se convirtió en su género de ficción dentro de este ejemplo o periodo se incluye a Alejandro Duman padre a Julio Vernon, a Reed Howard, a Emilio Salgari, a Tomás Maynard, a Ray y a Seth Romer, a Edgar Waters, a John Ronald y a Robert Lloyd Stevenson fueron los personajes que más se destacaron en esta novela de aventura vamos entonces a conocer la otra parte de los elementos que componen la novela narrativa de aventura tienen también otros elementos importantes como es el trama la trama dentro de la novela de aventura es más relevante que los rasgos psicológicos del personaje protagonista lo anterior significa que el modo en que sucede en la historia debe ser lo suficientemente interesante y atractiva para mantener la atención del lector y también aquí se da lo que es el tiempo que suelen transcurrir de forma rápida y dinámica las narraciones de la historia se dan en hora o día vamos a conocer entonces el viaje maravilloso la imaginación, la aventura, la vivencia y lo exótico que viven estos personajes en lo que es la novela de viaje cuando hablamos de la novela de viaje es un género literario que incluye textos que recogen los acontecimientos sentimientos, impresiones de un viajero que pueden ser tanto de viaje fantástico como viajes reales la idea que el autor se sienta bien con su obra porque finalmente él es quien la escribe el narrador que puede o no coincidir con el autor empírico y dentro de esta novela o este relato el viaje es un género literario en el que el autor escribe acerca de uno de sus viajes de las personas que en él ha encontrado o conocido las sentidas, emociones o aquello que ha vivido, aprendido para ser considerado literatura el viaje debe tener una narrativa coherente y estructurada y pueden estar basado en hechos reales o en una construcción especulativa o ficticia además no deben ser una simple colección de fechas, horas y sucesos como podría ser un diario de viaje o una bitácora de navegación dentro de este género este tipo de novelas de viaje tiene una estructura muy parecida a lo que es el género de la narración el título, la introducción, el desarrollo o mejor conocido como el nudo y el desenlace el trama y la conclusión en la introducción se presentan unos hechos muy importantes en este tipo porque el autor presenta el lugar, presenta la escena y presenta el problema y lo que se va a ocurrir en el personaje dentro de la historia y en el desarrollo o nudo es donde se dan todos los conflictos vivencia, peripecia que viven los personajes aventura y las situaciones que estos personajes se enfrentan en la vida para luego llegar a una conclusión o a un nudo o a un desenlace feliz o triste en muchas veces de los casos cuando los personajes muchas veces el personaje principal muere en la historia tratando de resolver situaciones en el mismo y por eso este tipo de aventura es muy vivida para poderla contar y poder narrar esos hechos en un enlace de tiempo dentro de este género se destacaron también algunos autores como Julio Bernes Santiago Rusiñol Ernest Hewold Gabriel Pernon Alberto Moravia Homero y Joseph Corat Edith Hewold esta aventura de lo que es la novela de aventura y de viaje son muy comunes entre sí por eso estos autores pueden resaltar y caer tanto en una novela de aventura como en una novela de viaje porque ambas expresan la vivencia paisaje ambiente emociones muy parecida dentro del contexto del género narrativo en un próximo video estaremos viendo otros tipos de género narrativo de la novela ya sea política cultural y en esta nos tocó entonces contar lo que fue la de aventura y de viaje espero que le haya interesado este pequeño video y hayan aprendido sobre lo que es la novela de aventura y de viaje no dejen de suscribirse a mi canal denme like y compartan hasta un próximo video chao chao